No se ve, y seguramente cuando hablemos de la Cámara Federal, van a interrumpirse en algún momento. Diario registrado punto com, cortan la señal de Canal 7 durante un informe de 6-7-8. Anoche la transmisión de la televisión pública fue interrumpida en Mendoza cuando 6-7-8 puso al aire un informe sobre la complicidad de jueces camaristas de esa provincia con crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. Mario, ¿nos ven en Mendoza Canal 7 normalmente? No, no se ve, y seguramente cuando hablemos de la Cámara Federal, van a interrumpirse. ¿Qué piensan hacer desde la Cámara de Diputados respecto de las interferencias que sufre la emisión de 6-7-8 habitualmente? No tengo ni idea, ¿interferencias que sufre 6-7-8? ¿Qué querés que haga? Decime vos, así no me retás después. Estoy dispuesto a decirte todo lo que vos quieras. Oye, ¿qué querés que haga? Decime, decime vos, ¿qué hacemos? En serio, quiero preguntarle, ¿qué piensan hacer desde la Dicutados? Palabra de dolor que te digo, en serio, lo que vos quieras. No es lo que yo quiero. ¿Qué querés que te digas? Sí, no, 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 muchacho, lo que vos me digas, así después no me retas. ¡Me encanta! 6-7-8. ¿Eh? Así no me retas más. ¡Qué buena onda! ¿Retamos, no lo retamos. Me dice que me ponga irascible. ¡Eh, no, no es así! Estoy encantado de que me hagas esta nota. Y decime, de una adelante, antes de hacerme la nota, pregúntame, anotame qué querés que te diga. Así después se ponen contentos. ¿En serio no estaba al tanto de las interferencias? No, no estoy al tanto. Estoy trabajando con los equipos a trabajo, caminando mucho, recorriendo mucho. Pero si querés te digo lo que... Dámelo por escucha y te lo digo. Nos llamó la atención que el año pasado cuando... El año pasado cuando TN sufría interferencias, todos se pronunciaron y esta vez nadie se pronunció. Yo no me acuerdo sinceramente de lo que me estás hablando. ¿Pero qué querés que te diga? Diga, sí, todos se pronunciaban y ahora no. ¿Qué porquería, no? No, llama la atención. Sí, llama la atención. Tiene todo doble discurso. Tenés razón. Es así. Tenés razón. ¿Está bien?